Hola, hola, bienvenidos a todos a nuestras entrevistas con EstadioFónica.com. A nosotros nos encanta apoyar el talento colombiano y hoy tenemos un artista que nos ha generado en sus canciones increíbles mensajes de reflexión y hoy en día hay un tema delicado y a la vez como muy importante y es el tema de la migración, que en medio de todo esto es muy duro ver lo que representa y lo que hay detrás, bambalinas, con lo que hay en las familias, este dolor, el estar separados. Por ello tenemos hoy a Dlu, quien nos va a presentar su nuevo sencillo bienvenido. Hola, hola. Hola. Ayer te vi llorando, no supe qué decir. Han pasado varios años sin saber de ti. Hace me daño estar tan lejos, sé que sientes algo igual, si cortamos la distancia nos podemos perdonar. Sin tu amor mejor me voy de aquí, sin tu amor para seguir. No sé vivir, no sé vivir, no sé vivir aquí, si tú no estás. A mí me encantó en lo personal esta canción y más por el tema que estás tocando porque es muy triste ver lo que hay con el tema de la migración que nos lleva al dolor, al desespero, a la angustia, por lo que vive realmente las familias al separarse de sus seres queridos. Y tú con esta letra es como ese reflejo de lo que se quiere poder llegar a decir. ¿Cómo es que llegas a tocar esta canción? O sea, ¿de dónde surge la inspiración? ¿Alguna historia en particular que te haya tocado el corazón? Gracias. Bueno, primero gracias por la invitación. Súper contento aquí de acompañarte. Y sí, hay muchas historias. Historias de amigos, de familia y también mía. O sea, yo lo viví hace unos años cuando mi novia se tuvo que ir del país. Y es este mismo fenómeno, ¿no? De las personas que tienen que dejar su casa, que tienen que dejar su hogar. Y todos lo vemos por fuera, pero realmente estás dejando un amor, estás dejando mil cosas. Esos fantasmas que llegan a otros países donde les puede ir muy bien, pero también existen muchos factores de racismo, ¿cierto? Xenofobia que nadie sabe. Pero esta canción encierra eso, esos amores migrantes, esos amores que están separados a miles de kilómetros. Puede ser de familia, hermanos, hijos, pero también de amor de pareja. Y lo único que quieres es regresar de pronto para poder encontrar esa persona que dejaste atrás. Wow, no me llegué a esperar eso que fuera como una historia tan tuya. Y pues con razón estas letras que nos llegaban al alma. Tú comenzaste en el 2015 con el tema de la industria musical. Te fuiste también a viajar hasta Argentina para trabajar un poco. Entonces, para quienes no te conocen, también antes de volver a retomar, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy abogado de profesión, pero músico de alma, vida y corazón. En el 2015, como tú dices, yo di un giro por completo a mi vida. No fue fácil porque estaba de lleno en el derecho y ya llevaba muchos años en una profesión que es muy bonita, que es el derecho. Pero yo siempre he pensado que si no haces lo que te apasiona y lo que quieres hacer en la vida, pues creo que puede llegar una pandemia, puede llegar en la calle un robo o algo y chao vida. O sea, suena fuerte, pero es así, ¿cierto? Y si quieres arriesgarte y si de verdad te apasiona, no que sea un capricho o un hobby, como dicen muchos. ¿Y tú qué haces? No, tocó guitarra y es un hobby. Sí es un hobby, pero por dentro están que se mueren por hacerlo y hay otros que tienen mil instrumentos y no les gusta. Entonces, si te apasiona, hazlo. Pues no, puede ser. De pronto sea fácil para algunos, pero el camino para mí no ha sido fácil, pero cada caída y cada vez que me levanto hace parte de la vida. No lo veo como una meta. Entonces, en el 2015 di ese giro y llegué a Buenos Aires, Argentina. Y mira que ahí encontramos esta canción, ¿cierto? Todo ese camino me llevó a todo eso. Y ahí conocí a un gran amigo, que es mi productor, que es Alfurrutia, que es mi mentor también. Y comenzamos con estas canciones que tienen un fondo, no solamente la letra y el amor. Bueno, sí, pero pues van más allá. Y en eso vamos. Ya este es nuestro décimo lanzamiento, Sin tu amor. Y muy contento de verdad de compartirlo acá contigo. O sea, muy feliz. No, y pues para nosotros también, porque ya tiene como todo una razón, ¿no? Y es muy lindo escucharte porque es algo que de una u otra manera a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Y lo que tú tuviste que pasar es algo que le ocurre a millones de personas en el mundo. El tener que volver a empezar de cero, el llegar a una cultura totalmente diferente, que la mayoría llega a percibir eso de la xenofobia que mencionabas, el aislarte de todo, el temor, ¿no? Ese miedo al que pasará después de todo esto. Y pues con tus letras, que de una u otra manera todas nos has venido dejando como esos mensajes de reflexión. Y eso me parece hermoso porque más allá de las letras, eso es que es el reflejo de lo que tú has vivido de una u otra manera en tu vida. Así es. Y mira que no solamente salir del país, ¿no? También acá, en nuestra misma tierrita, cuando vas a otra ciudad y te vas de ceros. O sea, llegas a vivir a otro sitio, también lo viví yo, y dejas a toda tu familia, a tus seres queridos, a tu novia, a tu novia. O sea, es fuerte porque aquí mismo nos damos durísimo. Entonces, que llegó el de Bogotá y toma, el de Bogotá, que llegó el de tal y toma. Y es así, o sea, es fuerte. Pero sí, esto, esta canción, mi décimo lanzamiento habla de eso especialmente, de esos amores migrantes, de... puede ser una migración interna, lo que te digo, dentro de la tierrita o cuando tienes que salir del país. Sí, en realidades. Realidades. Realidades que es lindo porque, pues, hay mucha gente que se va a sentir identificado con esta canción y que de seguro va a estar en sus favoritos, en sus playlists porque son letras que te llenan y que te dejan mensajes muy bonitos. Con este lanzamiento, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido el retomar acá como el público colombiano, el estar presentando esta canción, tocar puertas y de manera online? Que esto es algo que aunque ya llevamos un año, de alguna u otra manera todavía sigue siendo algo complejo. Pues mira que cada canción para mí es, no sé cómo decirlo, muchos dicen que es como un hijo, no sé, pero para mí es una alegría inmensa porque hace parte de este sueño que te comento, que no ha sido sencillo, pero pues otra canción, guau, sí, o sea, sí se puede, ¿ves? Estamos y estoy contigo hoy hablando de mi canción, ¿qué más que esto? O sea, para mí esto es lo máximo. Entonces, la pandemia ha sido muy difícil y, bueno, yo lo he tomado como un refugio, no es que sea una persona así muy fiestera y que me la pasara saliendo, no, nada de eso, pero igual te alejas, hablando de lo mismo, te alejas de todas esas personas de tu familia, de mis hermanos, tengo una sobrinita que no veo así un montón y no he podido verla por no poner ese tema de riesgo, pero este asunto de la virtualidad me ha hecho conocer un montón de gente, una cantidad de artistas, ustedes que están ahí apoyando a los artistas, cierto, a los de Colombia, bueno, a los que sea de todo el mundo, universo, y las puertas se han abierto de una forma muy honesta, muy transparente y muy válida para todos nosotros, porque esto era algo que no, tal vez antes de la pandemia no pasaba tan sencillo, o sea, no era tan sencillo llegar a un programa así, ¿me hago entender? Antes era más paso a paso, paso a paso y era pues el tema presencial, entonces, en cierto modo, ha sido algo muy valioso para todos los artistas, para mí ha sido súper valioso, súper importante, y nada, la canción ha tenido una acogida muy bonita, y nada, y se la están aprendiendo y quiero que se la aprendan todos, y si no la han escuchado, que la escuchen, sin tu amor, tú lube, en todos lados estoy, así es fácil de encontrar. Eso es cierto, y de seguro va a pasar. Hablando de que tú has sido como, todo esto es el reflejo de lo que tú has vivido de una u otra manera, tanto en tu vida como en tu carrera, ¿cuáles son esos lugares favoritos para componer, o cuál ha sido el lugar, de pronto más extraño o loco, que te surgió algo y te vas a sacar rápido una libreta o algo para empezar a escribir Yo creo que en cualquier lugar llega esa inspiración, hay personas que no creen en la inspiración y ven las canciones tal vez como un orden de ritmo y metro y de sílabas, pero yo sí creo mucho en esta inspiración, yo estoy viendo una película, estoy leyendo un libro, y de pronto llega una idea muy fuerte a mi cabeza, y nada, necesito el celular, que es una herramienta súper útil para todos nosotros en esta época, y activar para grabar audios. Lugares extraños, en la calle, de pronto viene una melodía y tengo que comenzar a grabar, cuando estaba trabajando de lleno en el derecho, en la oficina me pasaba eso muchísimo, estaba trabajando y me venía una melodía, entonces yo estaba con mis compañeros de trabajo, cogía el celular y comenzaba a cantar, y pues me miraban como este loco, ¿qué le pasa de un momento a otro que está cantando? ¿Usted qué está haciendo? Y bueno, y son audios que de pronto quedaban ahí, y no, pues tal vez no los utilicé nunca, no sé, pero llega en cualquier momento, y lo importante es atrapar ese momento y no dejarlo perder, porque si te pones a jugar a la memoria, pienso yo, que si esto es porque me acuerdo mañana es bueno, no, mañana no te vas a acordar. No, lo máximo, y tu energía me parece sensacional, y eso es un plus para los artistas, porque muchas veces como que se encierran en su música y dejan a un lado como quienes son y su razón de ser, y se percibe mucha energía bonita de parte de tuya, entonces no, genial, genial. Ah, porque tú lo permites. Lo que uno escucha con tu música es lo que realmente pues es tu reflejo y eso me parece espectacular. ¿Qué se viene para ti en tu carrera? ¿Estás ahorita de promoción? ¿Cuál es tu objetivo más fuerte, tu propósito, con todo esto que estás creando y haciendo? Pues mira que la música como sueño, ¿cierto? Y como camino de guerras, batallas, caídas y levantarse y seguir, que pues me parece bonito, que como te lo dije ahorita, la vida son momentos, son momentos de tranquilidad que nos ofrece, ¿cierto? O sea, que nuestro destino no está escrito, que cada día podemos empezar de nuevo, pues creo que yo lo logré ya después de haber durado muchos años trabajando. ¿Qué se viene? Me lo han preguntado algunas veces y yo lo único que quisiera es vivir de la música, y lo he dicho, o sea, que tengo un desayuno, un almuerzo y una comida y diga, esto me lo pagué porque es por la música ya, con eso queda cerrado el tema. O sea, nada más espero y que la gente escuche mi música, obviamente, que tararé en una canción mía para mí es súper valiosa, es súper importante y que reconozcan por lo menos, en todo el mundo hay muchos artistas, pero acá en la tierrita, mira que hay muchos artistas que cantan súper bonito, que hacen letras espectaculares y que no se conocen desafortunadamente, ¿cierto? Porque de pronto no tienen cómo llegar a estos medios o, y bueno, he conocido muchas personas bonitas en el camino, y pienso que ustedes nos enriquecen con este apoyo que nos dan y todos los oyentes y las personas que apoyan y siguen nuestra música, un corazoncito, un like, eso es un detonante que activa ese motor que nos ayuda a impulsar más nuestros sueños y esta carrera. Así es, y por ello los invitamos a todos para que sigan la carrera de LULU, lo encuentran en YouTube, en todas las plataformas, o sea, no hay excusa, háganlo, háganlo, realmente con solo darle play, las melodías con las que se van a encontrar, es muy bonito, los va a tocar el corazón, habla de muchos mensajes, reflexiones durante toda su música, entonces, pues ahí, para que lo sigan, muchísimas gracias por estar aquí, en serio, que nos permitas conocer sobre tu música, y no hay nada más lindo que apoyar, como dices, la tierrita y nuestro talento colombiano. Así es, ¿no? Gracias a ti, gracias por este espacio, por la invitación, y nada, cuando se pueda repetir, estaré súper feliz de acompañarte.